¡Suscríbete! No es un animal. Parece que hay alguien entre las paredes. ¡Emily! ¿Pero por qué estoy aquí? Porque su hija está perdida. Nunca la lastimaría. Sí, pero su esposo está muerto. Porque usted le dio un tiro. Es mejor que confiese y nos diga dónde está. Ya les dije lo que pasó. Cubrimos todo el terreno. Ya aparecerán los cuerpos en el río. Algo se llevó a mi hija. ¿Y lo viste? Sí. No vi su rostro. Solo luz. Habla la oficial Dickerson. Me dirijo a la residencia de los Knox. Recibido, oficial. Baje el arma ahora. No podrá entender esto. No podrá entender esto. Gracias por ver el video.